Duélale a quien duela Ni la mantenemos Juan González fue el que dijo lo que dijo Epa, que por cierto, para complacerte Asentó el hecho de que Juan González Dijo que Estados Unidos lo seguía reconociendo Como presidente legítimo de la Asamblea Nacional Eso fue lo que dijo Juan González, ¿no? Bueno, vamos Diego Lobo dice Buenos días Miguel Ángeles, muy buen programa Duélale a quien le duele, felicitaciones Leonardo Torres Los populachos en pleno apogeo Qué patético ese Petro Madre mía, lo que hay que ver En estos tiempos tan locos Luisa Mora dice Con los buenos días señor Miguel Ángel Y para todos desde Caricuado, Venezuela Cariños para ti Por cierto, ¿en qué mercado popular Compraría Maduro ese reloj? Saludos, buenos días Eso lo dijo José Rodríguez Chacín Uy, Rodríguez Chacín Bueno, aquí dice Aide Gómez, buenos días Miguel Ángel Rodríguez Qué buen programa Gracias por las flores, gracias Eduardo Rivas Qué tipos más cabezahuecas, más estúpidos Pero qué ignorancia las de esos chamos Google Boy, no dejes que se refieran así a nosotros A lo mejor era Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández Este, jajaja, vivir sabroso Cómo se ve los latinos quieren vivir sin trabajar Leonardo Torres, jajaja Miguel Ángel Hoy estás terrible Colber Amaro dice Buenos días Miguel Ángel Y tu equipo y la familia de BTV Desde Nueva York Muchos saludos Isabela Delgado, buenos días Miguel Ángel Hoy está genial tu programa Saludos desde Maracaibo Gracias a toda la sublianidad Vamos amigas y amigos A colocar para ustedes una información Que está destacada en BTV online Y que tiene que ver con la situación planteada Con los tiroteos que han proseguido No nos acabamos nosotros de levantar del duelo De la muerte de 19 niños Y de dos de sus maestras Y que murió el esposo de una de las maestras Por un infarto Este, cuando, bueno Hubo más tiroteos 40 tiroteos Solamente en el mes de mayo Si habían contado A razón de dos muertos en promedio En cada tiroteo Vamos a ver lo que ocurrió en Oklahoma Está destacado así Cinco muertos en tiroteo En un hospital En un hospital de Tulsa, Oklahoma Al menos cinco personas murieron En un tiroteo registrado este miércoles En el edificio natal Y ubicado en el campus del hospital San Francis de Tulsa, Oklahoma Estados Unidos El capitán Richard Muhlenberg Del departamento de policía de Tulsa Informó que el agresor Estaba armado con un rifle Y había fallecido Pero no estaba seguro Si la policía le había disparado O si su muerte había sido por suicidio Según reseñó el New York Times La policía había respondido A un incidente de tirador activo Cerca del I-61 Street Eso es lo que hay Leer entre español y inglés ¿No? Este En Tulsa Muhlenberg indicó además Que varias personas resultaron heridas Y describió el lugar Como una escena Catastrófica Repito Vamos al título Cinco muertos En tiroteo En un hospital de Tulsa, Oklahoma Y no hemos vuelto a saber Si hay acuerdo No hay acuerdo ¿Qué hacen los 40 senadores En el Congreso de Estados Unidos Que han obstaculizado La aprobación de leyes Para por lo menos Revisar Antecedentes A las personas Que se le vaya a vender armamento A los más jóvenes Ofrecer Entrenamiento Para el uso Del armamento Porque es que Quieren reducir a esto De que si se va A eliminar La posibilidad De acceso a las armas No Es de hacer mucho más Controlado El acceso a las armas En fin Vamos de inmediato A revisar la situación De nuestra querida Venezuela Ya están listos Nuestros queridos Corresponsales Comenzamos el recorrido En Caracas Derlis Marchand Muy buenos días señora Cuéntenos Hola buenos días El presidente De un nuevo tiempo Manuel Rosales Confirmó la participación De la organización política En las elecciones primarias Que prepara La plataforma unitaria De momento Descartó Ser el candidato Y respalda La realización De comicios Que definan De manera democrática La representación opositora Además espera Que otras organizaciones Se sumen a la actividad Por lo pronto Un nuevo tiempo Prepara sus elecciones internas Para renovar liderazgos Y aspiran Que en un máximo De dos meses Ya tengan los resultados Sobre las negociaciones Con México Rosales Espera El pronto reestablecimiento De los encuentros Las negociaciones De México Sí señor Ramón Vélez Vámonos al estado Lara Muy buenos días Don Ramón Un fuerte abrazo ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte Hola Miguel Ángel ¿Qué tal? Buenos días Para ustedes Quienes a esta hora Les sintonizan Por la pantalla De EBTV Nosotros comenzamos este reporte Desde la zona centro occidental Del país Con lo que va a ser Noticia en este estado Y es que acá Esperamos pronunciamiento Por parte de los representantes De Médicos Unidos Capítulo Lara Esto con relación A la situación Que actualmente Viven los pacientes crónicos En cuanto a lo que es El tema de sus tratamientos Precisamente En cuanto a este punto Se van a referir Directamente A lo que es La refrigeración De tratamientos De alto costo Para enfermos oncológicos Y también De enfermos renales Los cuales Muchos de ellos Los están perdiendo Motivado A los cortes eléctricos Que en esta región Sobrepasan en algunas zonas Hasta cuatro horas Parte de la información Que llevaremos A la pantalla de EBTV Desde acá Desde el estado Lara Miguel Ángel Muchas gracias Mi querido Ramón Vélez Desde el estado Lara Vamos al estado Táchira Fabiola Niño Está lista para ofrecernos Su reporte Muy buenos días Fabiola Adelante Hola buenos días Miguel Ángel Nosotros aquí En el estado Táchira Con denuncia De algunos productores De la zona sur Están preocupados Por el robo De ganado Que han experimentado En los últimos meses Aproximadamente Unas mil reces Han sido robadas De fincas específicas De el municipio Libertador Limítrofe Con Colombia Los ganaderos Y productores Aseguran Que pueden estar En esta zona Grupos irregulares Que desde hace años Realizan El abigueato Nosotros Pues tenemos Denuncias Que se han producido En esta zona Donde También aseguran Que hay organismos De seguridad O funcionarios De organismos De seguridad Vinculados Con este delito Esta es la información Que tenemos A esta hora Con ella Regresamos contigo A los estudios En Miami Muchas gracias Fabiola Y después de Fabiola Vamos a revisar La situación En el estado Anzuategui Con Jesús Salvino Jesús Tenga usted Muy buenos días Te escuchamos Con el aprecio De siempre Adelante Gracias Buenos días Establecemos El contacto Del estado Anzuategui Transportistas Del oriente De Venezuela Señalan Que el incremento Del combustible Gasoil A 0.50 Centavos De dólar Repercutirá Indirectamente En los precios De muchos productos Recordemos Que la mayoría De los alimentos Agrícolas De esta zona Del país Son traídos Desde la región Los Andes Y el centro De Venezuela El incremento De los fletes Por supuesto Impactará De forma negativa Según los transportistas En lo que es El precio Final de los alimentos Dicen que Esto generará Inflación Y La poca Recuperación Que había tenido Del poder adquisitivo Quienes habitan En esta región Del país Se perderá O se diluirá A través De esta inflación Producto De este nuevo Incremento Del combustible Gasoil Es la información Que tenemos Desde el oriente De Venezuela Continuamos En los estudios En Miami Muchas gracias Jesús Desde el estado Anzuategui Vámonos ahora Al estado Zulia Madelín Palmar Muy buenos días Madelín Qué linda panorámica De Maracaibo Te oímos Hola Miguel Ángel Muy buenos días Terminó el mes De mayo Y los apagones Continúan generándose En el estado Zulia La promesa Realizada por el Ministro Néstor Reverol De eliminar Todo lo que sería El racionamiento Eléctrico En la entidad Zuliana Quedó En promesa Incumplida Recordemos que El ministro De energía Eléctrica Habría asegurado Que para finales Del mes De abril Y posteriormente Aseguraría Que sería Finales Del mes De mayo El Zulia Estaría Libres De cortes Eléctricos Pues Esto hasta Los momentos No se ha Cumplido Tan solo El comité De afectados Por los apagones Han registrado En lo que va Del 2022 Más de 3.000 Cortes Eléctricos Tan solo En la entidad Zuliana Siendo los Municipios Foráneos Los que más Sufren De este Racionamiento Miguel Ángel Bien Y vamos Ahora Muchas gracias Madeline Vamos ahora Al estado Carabobo Con Ruth Lara Castillo Adelante Ruth Muy buenos días Escuchamos Gracias Miguel Ángel Feliz día Para ti Para todas Las personas Que se conecten Con la entrevista Desde Carabobo Les comentamos Que para este día Representantes De distintos Gremios De la salud Están convocando A todos los trabajadores Del sector A movilizarse A la capital De nuestro país Específicamente Para la oficina Nacional de presupuesto Ellos están rechazando El instructivo De la ONAPRE Aseguran Que todas las quincenas Ven reducidos Sus ingresos Y esto no solamente Estaría ocurriendo En el sector salud Sino en los distintos Sectores De la administración Pública Indicaron Que han visto Mermados Sus beneficios Establecidos Y acordados En convenciones Colectivas Miguel Ángel Con esta información Devolvemos el contacto Contigo a Miami Gracias Rudy Gracias a todos Nuestros compañeros Corresponsales En distintas regiones Del país Lo que hago todos los días Que Dios los bendiga Y que tengan Un excelente día Mira yo no me quiero Ir a Gran Pollo Sin llevarme Un poquito más De cultura No vaya a ser Que allá Me pregunten Que es lo que Quería decir Cuchufleta Y me dejaste así Así que vamos Google Boy Llegó el momento Hay que buscar una música Para este momento De Simón El momento De la cultura No sé Busca entre los grandes clásicos Para mañana En fin A ver Cuchufleta Quiere decir Cuchufleta femenino Dicho burlesco O gracioso Que provoca risa Listo Entonces yo no estaba Ofendiendo a la magistrada Zuleta Cuando digo Que es una cuchufleta Porque reír Para no llorar Esa cuchufleta Señora Zuleta Ha determinado Que los venezolanos En el exterior No tienen Ah cuchufleta Ex magistrada Zuleta No tienen Derecho A voto Porque el voto No es un derecho Para los que se fueron Al exterior Es decir Que Jesús Se fue De Venezuela Y perdió El derecho Al voto Ex magistrada Zuleta Señora Cuchufleta Vamos con Gran Pollo Amigas y amigos Ya tengo cultura Tienen ustedes El menú Del desayuno En Gran Pollo Que maravilla Sándwich de pollo Sándwich de pernil Hoy me voy a comer Una cachapita Con queso Eso está Bueno Ya tengo La boca hecha Agüita Con la cachapita Con queso Que me voy a comer En Gran Pollo Y miren ustedes El ambiente Que se vive En Gran Pollo Con sabor a Venezuela Esto es para el mediodía No te la peles Si no conoces Gran Pollo Te invito a conocer Un restaurante Para disfrutar En familia Del sabor venezolano Que ofrecen El pollo En brasa Más delicioso Carnes De primera calidad Un happy hour Con la mejor selección De vinos Sangría Margarita Cocoloco Y piña colada Puedes llamar Al 786-333-3299 Y preguntar Por los exquisitos platillos Gran Pollo En la 52 Calle Con 7890 Norwest Es la dirección En el Doral Te esperamos En Gran Pollo Con sabor a Venezuela Ya venimos Duélale a quien duela Duélale a quien duela Como Por los exquisitos platillos